Hoy hablaremos de los criterios de la lista roja de especies sin peligro de extinción de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Se pretende que las categorías y criterios de la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza constituya un sistema de fácil comprensión para clasificar especies de alto riesgo de extinción global. El fin general de este sistema es proporcionar un marco explícito y objetivo para la clasificación del espectro más amplio posible de especies según su riesgo de extinción. Especies en peligro de extinción. En nuestro planeta existen multitud de especies en peligro de extinción. Esto ocurre cuando la especie corre el riesgo de desaparecer de la naturaleza. En la historia de la Tierra se han producido cinco extinciones masivas de especies. Hoy en día nos acercamos a la sexta gran extinción, provocada en gran medida por la acción del ser humano. Pero, ¿qué es un animal en peligro de extinción? Un animal en peligro de extinción es una especie que corre peligro en sentido terminal. Esto significa que el peligro se refiere a un término, el cual es la extinción en sí, que implica la desaparición de todos los miembros de dicha especie. Estos animales son decretados en vías de extinción por los organismos internacionales pertinentes y forman parte de programas especiales de conservación y protección, tanto a nivel estatal como a nivel comercial. Los animales en peligro de extinción son una realidad muy deprimente. En la actualidad, la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza estima que se encuentran 2.448 taxones diferentes de animales en peligro de extinción. ¿Cuándo se considera que existen animales en peligro de extinción? Una especie animal se considera en peligro de extinción cuando todos sus miembros vivos están en peligro de desaparecer. Esto puede deberse a la depredación directa que sufre en dicha especie, la desaparición de recursos vitales para su supervivencia, cambios de su hábitat natural, cambios en su clima natural o la acción humana. Consecuencias de que los animales estén en peligro Que existan animales en peligro de extinción tienen unas terribles consecuencias, como cambios y desbalances en el ecosistema y variación en la caída trófica. Si un animal se extingue, el ecosistema por completo cambiará, afectando a las condiciones de vida de las demás especies, tanto de animales como de plantas. Echemos un vistazo a las consecuencias de los animales en peligro de extinción. Número 1. Menos diversidad genética. La vulnerabilidad de las especies aumenta, por lo que los demás miembros de la vida tendrán menos opciones de sobrevivir. Número 2. Extinción completa de animales. Acciones como la cacería o la tala y quemada de árboles fomentan el tener un mundo sin más especies vivas más que el ser humano. Evolución humana. Los humanos sufriremos las consecuencias de nuestros propios actos. Si los animales se extinguen, el ser humano no podrá conocer cómo estos sobrevivían y podrá ser más débil a la hora de afrontar dificultades naturales. Número 4. Destrucción del ecosistema. Los animales en peligro de extinción y su posible ausencia en poco tiempo conlleva indudablemente a la destrucción de cualquier ecosistema, por lo que los ecosistemas comenzarán a ser unos ambientes distintos unos de otros, sin vida. Especie en peligro crítico. La IUSN menciona que el peligro crítico se puede identificar con la sigla CR. ¿Qué son las especies en peligro crítico? Son especies que debido a que su población tiene probabilidades altas de ser extinta en su hábitat natural. Se mencionan tres puntos de identificación de especies en peligro crítico de extinción. Número 1. Toda especie que cuya población actual sea del 10 al 20% con respecto a la población de hace 10 años. Número 2. Cuando hay un número menor de 250 especies maduros en estado silvestre. Número 3. Área menor a 100 kilómetros cuadrados es menor a 10 kilómetros cuadrados con posibilidades de extinción de al menos un 50% en 10 años. ¿Cuántas especies hay en peligro crítico de extinción? Especie animal 2.464. Especie en planta 2.104. Con un total de 4.568 especies en peligro crítico. Cifra que parece mantenerse en ascenso. Ejemplos. Cocodrilo del Orinoco. La derivación de su especie es debido a la caza comercial con el fin de obtener su piel peculiar. Actualmente se encuentran 800 a 900 ejemplares en Venezuela y 50 ejemplares en Colombia en estado salvaje. Jirafas. La mayoría de subespecies de jirafas se encuentran en peligro de extinción. Las jirafas mazai en la actualidad solo hay 35.000 de ellas en su hábitat natural debido a la caza ilegal, pérdida de hábitats y los cambios derivados de la expansión de la agricultura y la minería. Los disturbios civiles son los principales factores que empujan a la especie a la extinción. Especies en peligro. Las especies catalogadas como en peligro son aquellas que tienen altas probabilidades a futuro cercano de extinguirse o donde todos los miembros están en riesgo de desaparecer. Las especies en peligro entran en esta clasificación debido a los siguientes factores. Destrucción, reducción o pérdida de su hábitat. Casa furtiva, disminución o recursos de los cuales depende su vida, como alimento o agua, especies invasoras o introducidas en su hábitat, las cuales afectan el ecosistema original y aumenta la dificultad de algunas especies para sobrevivir. ¿Cuántas especies hay en la categoría en peligro? Según datos aportados por la UICN, se catalogaron un total de 5.734 especies, de las cuales corresponden a 3.079 especies animales y 2.655 especies vegetales. Algunos de estos ejemplos son El lobo mexicano, se estima que entre Estados Unidos y México no quedan más de 260 lobos grises mexicanos. El león asiático, últimamente se contabilizan unos 500 en un área de 20.000 kilómetros cuadrados. Chimpancé, en la actualidad existen aproximadamente entre 100.000 y 200.000 chimpancés en estado salvaje y hace 100 años habían unos 2 millones en todo el mundo. Ayer ayer, en la actualidad solo existen aproximadamente 25.000 ejemplares en una pequeña y aislada parte del mundo. Especies vulnerables ¿Qué son especies vulnerables? Son aquellas que por alguna razón están en riesgo de su supervivencia y no pueden reproducirse como deberían hacerlo. Principales causas Su principal causa es por la pérdida de su hábitat natural. O se convierte en vulnerables cuando no clasifican en otras categorías, en peligro o peligro crítico, pero están cerca de serlo. ¿Cuántas especies vulnerables hay? Según cifra de la OICN, hay 5.196 especies vulnerables y 6.789 especies vegetales vulnerables. Criterios de la OICN que clasifican a las especies como vulnerables Reducción de población Reduciendo un 50% o más en los últimos años Hábitat Cuando el área que recuentan es menor de 20.000 km2 o su hábitat es menor de 2.000 km2 Población Cuando sea menor de 1.000 adultos Reducción Menos de 1.000 adultos o muy reducida su hábitat Como ejemplares tenemos al león africano Que su población ha descendido rápidamente debido por la casi ilegal La tortuga boba Además de tener depredadores naturales, el humano es su mayor peligro Con la pesca masiva, el consumo de carne y huevos mueren por las toneladas de basura en su hábitat El leopardo de las nieves Estos siguen siendo cazados por los ganaderos del área, como por el valor de sus pieles Mandril Son cazados por los humanos por su carne y además de ser deforestada su hábitat Bibliografía Integrantes Carla Rivera Ernestina López Fátima Gaitán Jacqueline Flores Fátima Gaitán